En MLC está todo votado, ¿pa' qué se hizo un recorrido de tu? ¡Pitre, mi madre! ¡Cállate la boca! ¡Ey, ella no está hablando con tu bebé, ella está hablando del gobierno! ¡Es un sistema diabólico que está bien acuérdida! ¿A ver qué tú vas a hablar? ¡Diabólico! ¡No hay dictadura ni en el... ¿Por qué está hablando ella? ¡Es un sistema diabólico que hacía a los casos, maestro! ¡Para acabar con nosotros! ¡Para acabar con el pueblo! ¡Ey, ellos están en baladero pasando a la gente! Así mismo es. ¡Ey, ellos están en baladero pasando a la gente! ¡Ahí, no hay una estrella y de todo! Yo soy cubana y como cubana siento que esta gente quieren convertirnos en rastrojos y no podemos permitirlo. Esta sociedad es una sociedad que está convirtiendo al hombre en lo que nunca fue. Nosotros hemos sido siempre gente generosa, bondadosa. Tenemos un historial de los rajales, pero la historia que tenemos ahora de los casos está acabando con el pueblo. ¡Ey, a los casos, maestro! No es mal, porque lo que estamos viviendo nunca se ha vivido en Cuba. Pero les voy a decir una poesía nada más, que está editada por mí en Estados Unidos. El silencio, no pueden oírnos porque estamos vestidos de silencio. Han pasado los años como torbellinos, estamos sin estar, no hay espacio que nos quiera acompañar. Se escenaron nuestras salas, quedamos aquí inerte sin podernos desplazar. Nos estamos poniendo viejos, sin retórica. Este es mi final. Ahí ustedes saben, mi gente, hay una poesía. Esta señorita que está con ella. Muchas gracias. Ella está de cubar. Bendiciones, viva Cuba Libre. Gracias. Viva Cuba Libre. Buenas tardes. Miren, quiero decirle que yo tengo tres libros editados en Estados Unidos. Uno se llama Sin Final, el otro se llama Cómo hacerse millonario en Cuba con el dólar americano. Y el otro se llama S.O.S. Son tres. S.O.S. Ahora te voy a decir algo. ¿Usted sabe quién le está mandando ese mensaje? Dígame. ¿Usted sabe quién es lo que lo están escuchando? Dígame. ¿Usted está escuchando? Miguel Sánchez, el hijo de Negrín Sánchez. Y te está escuchando Progelio Amado, el hijo de Google Amado. Muchas gracias, muchas gracias por poderlo oír con quién estoy hablando. Hijo de un héroe, de un héroe, de que se... Esto no sirve. Esto no sirve. Hijo de dos, 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 dos. Esto no sirve. Como José Barona. Y déjeme decirle que de todas las tiendas que hay aquí, la peor es esta tienda. Yo el 31 de julio tuve de comprar en el barrio chino, porque aquí, después del tiempo, aquí llevo cuatro horas y todavía nada. Y tú no pertenece, y tú no pertenece a aquella. Y tú no pertenece a aquella tienda tampoco. No, porque siempre a una sola. Mira, se habla de lo malo, pero no se habla de lo bueno. Hay que felicitar a la tienda del barrio chino. Allí, ella, el 31 dijo, todos los que no compran aquí, yo les voy a coger la libreta, después que se coja las personas. Sí, pero eso es la persona, la persona que... Hicieron eso, pero hoy yo cogí el aceite este mea y también, porque yo aquí nunca he cogido aceite. Esto es un negocio grandísimo, grandísimo. Un abuso. Un abuso, una falta de respeto. Entonces, ayer yo vi a una de por la noche darle un beso de la colita, un beso en la boca. Y ellos están adentro, nos recogieron, recogieron diez. Diez, y esos diez no han salido nadie. Ellos, de él nada más que vaya atrás y coge, entra y atrás, y atrás, y atrás. Entonces, no nos quieren que estemos lentos, adapte, para no ver lo despretillo que hay en esta tienda. Bueno, ahí le... La peor tienda. Dile a la Rogelio Mano y a Miguel Sánchez, el nombre, usted misma. Mira, yo me llamo Sonia Quezada Ruiz. Sonia Quezada Ruiz. Soy hija de un hombre de reglas, reglanos, que era muellero. Y él luchó por el 6x8, que trabajaba 6 horas y le pagaban 8 en el gobierno de los magos. En este gobierno llegaron y quitaron eso. Había que trabajar 8 horas los muelleros. Entonces, yo soy hija de mi padre, que fue un comunista, pobrecito, equivocado. Porque el comunismo no existe, no se puede hacer. Y aquí no hay comunismo. Aquí lo que hay es un sistema diabólico, diabólico, que nos está cogiendo como una masa para hacer lo que ellos quieren. Para deformar el pueblo de Cuba y convertirlo en carroña para esos buitres. Venir a comernos, porque ellos es lo que son. Y en la tira, en la tira, esa tira que tenemos nosotros de presidente. Que nos está, que nos pusieron ahí los castros. Que no se sabe quién es, pero bueno, ellos hicieron ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo lo hicieron ellos. Y es lo peor que hemos recibido aquí en este país. Nosotros no podemos más. El pueblo tiene miedo. Yo fui el 26 de julio y nadie me quiso grabar porque tenían miedo. Me grabó un muchacho que me dijo que no podía sacar nada hasta este mes. Bueno, yo no tengo miedo. Me dijo, no señora, yo no puedo sacar lo que usted quiere que yo diga. Pero yo, que va un amigo mío y se lo va a decir afuera. Todo lo que yo le dije, la carta que yo le mandé. Yo hace un año le mandé una carta al presidente de Cuba. Una carta. Donde la carta se llama Yo te acuso, presidente Díaz-Canel. Y esa carta me la van a leer este mes afuera. Bueno, me mando un saludito a Miguel Sánchez. Bueno, yo le mando muchos saludos, muchos saludos. Y soy la más feliz de las mujeres por haber tenido el honor de conversar con hijos de gente como ustedes. Gracias.